bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 119 como funciona bluetooth recuerde suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y linkedin nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron de la historia del bluetooth explicaron cómo funciona y sus especificaciones manuel cuál era la intención inicial del bluetooth la intención de bluetooth era principalmente reemplazar ese cable ese cable serial y ese cable serial pues básicamente nos permitía tener periféricos conectados a un equipo de cómputo ese era su propósito inicial pero cómo funciona esta tecnología es un dispositivo de radio que se está encargado de modular y transmitir la señal y un receptor que es un controlador digital compuesto por una cpu que recibe la señal y la procesa o sea tienes un emisor y un receptor finalmente nuestros expertos hablan de algunas especificaciones técnicas y protocolos del bluetooth como por ejemplo la cantidad de dispositivos que se pueden conectar simultáneamente no puedes conectar dos dispositivos a uno solo porque es una señal puedes conectar hasta ocho dispositivos en la versión 4.2 al al mismo pero puede ser una impresora unos audífonos una algo para intercambiar archivos pero reconoce hasta ocho dispositivos o sea haces una red haces una red personal una a una una a una y entregas datos uno a uno no es como wifi que puedes entregar datos a todos al tiempo pues acuérdate que wifi también antes era así uno a uno si quieres saber más sobre esta tecnología que prácticamente usamos todos los días te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti un reto lanitz y que otros no tienen un reto lanitz y que siempre hay un reto lanitz y que siempre hay un reto lanitz y que no